Una llamada de un ciudadano que alertaba de un hurto en este local comercial ubicado en la Carrera 28 con Avenida del Ferrocarril llevó a las autoridades a reaccionar y frustrar el atraco a mano armada. Los delincuentes, según las autoridades, tenían a sus víctimas sometidas. Una pronta y rápida actuación por parte de la Policía Nacional, logramos dar captura a dos delincuentes que prácticamente venían azotando el sector comercio y el sector bancario de la ciudad, alias El Chengo. Se movilizaba con otro delincuente quienes habían atemorizado a los dueños del almacén de la Casa del Deportista y pretendían amarrarlos e intimidarlos con arma de fuego. Los presuntos ladrones se movilizaban, según la policía, en estas motocicletas. Dos de los hombres, también implicados en el hecho delictivo, al parecer huyeron del lugar dejando abandonados los vehículos. De esta manera vamos a erradicar este tipo de delincuencia y estas bandas criminales, estas bandas delincuenciales que están azotando el sector comercio y el sector céntrico de la ciudad. Estamos determinando si posiblemente hay otro de los delincuentes, sin embargo nuestros investigadores y nuestros policías del cuadrante están realizando el operativo en este momento y verificando a ver si hay más personas involucradas con el fin de capturarlos y poderlos poner tras las rejas. Las autoridades investigas y los ladrones están involucrados en otros robos registrados en la ciudad en las últimas horas, como el de este comerciante que fue despojado de una alta suma de dinero en la carrera 28. Lo que sí sabemos es que estos delincuentes habían partido en algunos otros hechos por las características morfológicas y por las informaciones que tenemos de acuerdo a la ciudadanía y las pruebas fehacientes que tenemos en cuanto a videos y elementos materiales probatorios. Las autoridades aseguraron que la colaboración de los ciudadanos y la información aportada sobre estos presuntos delincuentes permitió la captura en flagrancia de alias El Rolo, con 22 años de edad, y de Moreno Lenín, que tiene 23 años y antecedentes, según la policía, por hurto.